La cantante británica Adele vuelve a mostrarse imbatible y acabará 2016 como la artista que más discos vendió en todo el mundo, gracias a su más reciente trabajo, 25, con casi 2 millones más de copias despachadas que su inmediato seguidor, Limonade, de la tejana Beyoncé. Así lo testigua la web, United World Charts, que aglutina datos de las listas oficiales de los mercados más importantes y que cifra en casi 4.6 millones los discos vendidos por la diva británica, otorgándole el oro por segundo año consecutivo. Por detrás de 25 se sitúa Beyoncé, con Limonade, un trabajo que por decisión propia no llegó nunca a la plataforma de streaming Spotify, pero que sí figura muy destacado en casi todas las listas de los mejores discos de 2016. De él se vendieron 2.6 millones de unidades. De él se vendieron 2.6 millones de unidades.